Un grupo de científicos confirmó que el primer objeto interestelar conocido que viaja a través del Sistema Solar, Oumuamua, recibió un impulso inesperado en velocidad y cambio de trayectoria cuando pasó por el Sistema Solar Interior el año pasado. Los resultados obtenidos en el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea fueron mediante observaciones del Telescopio Espacial Hubble de la NASA y observatorios terrestres. Al analizar la trayectoria del visitante interestelar, se descubrió que el aumento de velocidad era consistente como el comportamiento de un cometa. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio explicó que de manera regular los cometas expulsan grandes cantidades de polvo y gas cuando el Sol los calienta. La NASA indicó que debido a que Oumuamua es el primer objeto interestelar jamás observado en el Sistema Solar, los investigadores dicen que será difícil sacar conclusiones sobre este tipo de cuerpos celestes. No obstante, las observaciones muestran que existe la posibilidad de que otros sistemas estelares expulsen de manera regular pequeños objetos similares a cometas. Notimex